Hola Cata, estoy tomando este video pensando en ti, estoy en las Islas Vírgenes, San Tomás, y esta es una de las playitas que está considerada una de las mejores del mundo. Lo quería compartir contigo porque sé que te gusta el mar, y nada, espero verte pronto, que Dios te bendiga, cuídate. Ah, me olvidaba, esta playa se llama Megan Beach, o Megan Bay, San Tomás, Islas Vírgenes, para Cata con todo cariño, y para todo el personal de Pacific Blue Resort, Pacific Blue Travel Agency, y también para todo el personal de Restaurante Sabores, que les deseo muchos éxitos. Chao Cata, bye bye.